Ponle el nombre que te dé la gana. Rebeca. ¿Rebeca? Sí, Rebeca, sí. Oa, las niñas no la llaman Chubasquero. Pues a ella la llamamos Rebeca. Rebeca Verde. Está bonito el cuento. Vale, pues Rebeca Verde estaba hablando con Chubasquerita encarnada para que fuese a casa de su abuela. ¿Y cómo se...? Gabardina Rosa. La abuela se llamaba Gabardina Rosa. A la mierda. ¿Te gustó el nombre? Está bien así, ¿te gusta el nombre? Está bien, está bien, está bien.